A partir de allá, a partir de allá. Sí, muy buenos días a toda la gente de consulta que nos está siguiendo. En este momento nos encontramos con un amigo por ahí que nos pidió dar a conocer algunas cuestiones que son importantes para el Partido Revolucionario Institucional. En esta ocasión nos encontramos con... El ingeniero Noel Jiménez Santiago, originario de allá de Iguizlán, Plumas, en la región mixteca. Perfecto, ingeniero. Díganos qué es lo que quiere que sepa la gente que nos está viendo en los diferentes medios de comunicación. En esta ocasión, pues, qué es lo que quiere que se entere. Bueno, primero, ustedes saben que estamos viviendo una etapa nueva en Oaxaca donde vienen a renovarse el Congreso del Estado y las presidencias municipales. Esto significa para mí en lo personal una oportunidad grandísima para todos los partidos, pero en especial para el Partido Revolucionario Institucional, donde hemos militado a quienes hemos apoyado siempre en diferentes lugares, pero que hoy estamos viviendo y estamos exigiendo a quienes dirigen a este partido aquí en Oaxaca, al Comité de Ejecutivo Estatal, y también, por qué no, al nacional, que le ponga mucha atención al asunto Oaxaca. Creo que hoy necesitamos más bien la ciudadanía, los tiempos actuales exigen hombres con mayor capacidad, mujeres con mucho arraigo, con mucha trascendencia, y por lo tanto, pues, se requieren poner cuadros importantes para que busquen las presidencias municipales, las diputaciones locales, por todas las regiones de Oaxaca. Yo le pido de una forma muy especial, con mucho respeto, que tomen en cuenta la base, que tomen en cuenta la base, yo exijo prácticamente respeto para las bases, sabemos que son ellos quienes nos ayudan y son ellos también quienes nos pueden dar la espalda si no escuchamos, si no oímos, si no vemos la fuerza, si no identificamos bien a los verdaderos líderes, a los verdaderos hombres, a los verdaderos cuadros de cada una de las regiones. Yo hablo a nivel general, sé que hay muchos hombres importantes en la costa, en la sierra, en el valle, en la mixteca, hombres y mujeres que han realizado mucho trabajo y que se merecen, primero, tienen la confianza de la gente, tienen la confianza de la gente y, por supuesto, tienen el respeto y el respaldo de la base militante. Yo le pido al Comité Directivo Estatal del PRI que le ponga mucha atención, que sea uno de los mejores métodos para que puedan identificar a los mejores cuadros. Le comento que hoy la competencia es más y más grande, por lo tanto, se requiere de hombres y mujeres más capaces, más preparados, pero sobre todo con arraigo y con mucha presencia en cada una de sus regiones. Yo esto lo he venido comentando desde hace tiempo porque, desafortunadamente, luego se dan los amiguitos, se dan los compadrasgos, se dan que se deben favores y hay que pagarlos y se pagan sacrificando municipios, presidencias, sacrificando regiones. Y yo creo que no, hoy ya no es el tiempo de Oaxaca, hoy ya no es el tiempo de este Oaxaca. Hoy estamos en otro tiempo donde ya la gente ha despertado al 100%, donde la gente exige en lo personal, su servidor. Yo le exijo al Comité Directivo Estatal, pues, mucha atención, mucho, mucho oído, mucho ojo para que podamos elegir a los mejores hombres. Perfecto, pues, bueno, ese es un llamado también de un ciudadano más, pues, un militante del partido, quien, pues, está ahí con algunas inconformidades y, sobre todo, con muchas ganas de sacar adelante este partido revolucionario institucional, que, pues, esperemos sea su segunda oportunidad y se recupere en esas próximas elecciones. Gracias.